Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Juan Orlando Hernández, que según la Fiscalía neoyorquina, creó un narcoestado durante sus ocho años de presidencia, está acusado de conspirar para traficar drogas y de poseer armas, delitos por lo que, de ser hallado culpable, puede pasar el resto de sus días en la cárcel. Son dos de sus cuñadas que hoy ingresaron también temprano a la sala, los miembros del cuerpo de abogados y otra persona que les acompaña, pidieron a los en marcha al que están cuidando al señor Juan Orlando Hernández, le permitiera a sus cuñadas saludarle. En primera banca siempre están presentes los tres generales que han servido como testigos, que el expresidente Juan Orlando Hernández inclinó su rostro, puso sus manos en reverencia y comenzó a orar. Durante iba pasando el jurado, él hizo una pequeña oración y luego se puso de pie cuando el señor Kevin Castle comenzó a dar las instrucciones. Los doce miembros del jurado reclamaron pasajes de transmisiones de testigos, así como el testimonio del expresidente. Concluyeron el día de ayer, hoy, su primer día de deliberación para proseguir su tarea. Su decisión debe ser unánime. Su función es definir si es inocente o culpable de los cargos que pesan sobre él. La eventual condena la impondrá el juez Kevin Castle. La deliberación ya ha iniciado, está en curso en la recta final, 97%. Ya este juicio está en su recta final y estos cinco documentos que han sido solicitados a través de estas tres notas que hoy se ha pedido, lo que tiene que ver con el tema de un general que estaba en la 105 brigada en San Pedro Sula, el señor Ponce, también se pidió en estas notas información de la declaración de Juan Orlando Hernández cuando se refirió a su hermano Juan Antonio Hernández. También se pidió la información, un complemento de las narcolibretas. De inmediato, las notas que se envían van firmadas por el juez Kevin Castle para que los miembros del jurado puedan hacer uso de ella. Los miembros del jurado han pedido en varias ocasiones información para complementar la que ellos ya tenían y de esta forma emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad que es lo que a ellos les compete. Para el fiscal Jacob Goodwilling no hay duda de que el expresidente contribuyó con el narcotráfico y es culpable más allá de la duda razonable. Según la fiscalía, recibió millones de dólares de sobornos de los capos de la droga a cambio de protegerlos de la extradición y ofrecer seguridad con ayuda de militares, policía y la justicia a sus valiosas mercancías procedentes de Colombia, México y otros países con destino final al mercado estadounidense. Un veredicto sobre este juicio contra el señor Juan Orlando Hernández Alvarado de no lograr obtener todos los votos, la unanimidad de los 12 miembros del jurado pues el juicio podría terminar ahí, si no de inmediato se ordena una repetición tampoco de no avanzar los miembros del jurado pues el día lunes se podría continuar con la deliberación porque no hay una fecha o un tiempo estipulado límite para que ellos se logren poner de acuerdo. Durante su presidencia, Honduras se convirtió en una superautopista para el trasbordo y tráfico de sustancias ilícitas, según la fiscalía que asegura que entre 2004 y 2022 la red que apoyó Hernández introdujo toneladas de sustancias ilícitas a los Estados Unidos. Han sido 12 días de juicio en los que han declarado cerca de 14 testigos, entre ellos algunos narcotraficantes que acusan directamente al expresidente de estar relacionado con el tráfico de drogas. Durante este proceso se ha mencionado también en varias ocasiones al hermano de Juan Orlando, a Tony Hernández, que como sabéis cumple también condena aquí en Estados Unidos por delitos relacionados con las drogas. Nos vemos en un próximo reporte.